Producciones Canaan presenta El pastor y cantante Pedro Damián de la Cruz Presentando su videoclip volumen 4 Desde Cinecantan, Chiapas, México Shimuyubachik ehina havan Hesús Aleluya Shimuyubachik ehina Tasta holali Hesús Shimuyubachik ehina Tasta holali Hesús Yunchultajol yun matan Alas colta Hesús Yunchultajol yun matan Alas colta Hesús Shimuyubachik ehina Shimuyubachik ehina Shimuyubachik ehina Tasta holali Hesús Shimuyubachik ehina Tasta holali Hesús Yunchultajol yun matan Alas colta Hesús Yunchultajol yun matan Alas colta Hesús Yunchultajol yun matan Alas colta Hesús Shimuyubachik ehina Tasta holali Hesús Shimuyubachik ehina Shikotajol yun matan Alas colta Alas colta Hesús Yunchultajol yun matan Alas colta Yunchultajol yun matan Hesús Yunchultajol yun matan Alas colta Yunchultajol yun matan Yunchultajol yun matan Aleluya Aleluya Jesús Aleluya Aleluya Música Yunchultajol yun matan Yunchultajol yun matan Yunchultajol yun matan Alas colta Cajual Jesucristo ¡Aleluya Jesucristo! Cajual Jesucristo 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 La lucha que tú tienes Y tienes que vencer, y tienes que vencer En el nombre de Jesús La lucha que tú tienes Y tienes que vencer, y tienes que vencer En el nombre de Jesús Y mira que te mando Y seas muy valiente Y mira que te mando No temas ni desmayes Aleluya Y mira que te mando Y mira que te mando Y mira que te mando Y mira que te mando